Unos dicen que buenas las navidades Es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de año nuevo y de aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de año nuevo y de aguinaldo Que tristeza y que tristeza y soledad Para aquel que pasa lejos el año nuevo No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Pa' esa gente va un mensaje de cariño Con el alma, para el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de parabienes Desde ese un próspero año nuevo Y ventura pa' los que vienen Desde ese un próspero año nuevo Y ventura pa' los que vienen Y el que llora y sufre las penas Que se olvide del año viejo Si tiene un corazón sincero Verán en el firmamento las estrellas Hay corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre se ponen alegre Hay corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre se ponen alegre El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que nos fue El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que nos fue A los jovencitos No pensan dos días Y si no me augen Besan a ti Navidad Se ve el año, viene Pascua y Navidades Que es bonito para los enamorados Que se quieran, que se adoren, que se besen Y que tengan paz y amor todos los años Que se quieran, que se adoren, que se besen Y que tengan paz y amor todos los años Si la gente usa oro y nada más Preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con nobleza Pregoando este mensaje yo he venido A decirles con el alma y con grandeza Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de para bienes Les deseo próspero año nuevo Y ventura para los que vienen Les deseo próspero año nuevo Y ventura para los que vienen Les deseo próspero año nuevo Y ventura el balón que viene Desde el seu prospero año nuevo Y ventura el balón que viene